Ryan Castro se subió a cantar en Transmilenio. Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, el reggaetonero, sorprendió a sus seguidores al volver a sus inicios y cantar en los buses. Si bien en esta ocasión lo hizo en Transmilenio, Ryan aprovechó el espacio para interpretar algunas de las 18 canciones que hacen parte de El cantante del gueto, producción en la que tiene varios juntes con nuevos artistas y es un tributo a sus inicios, raíces y autenticidad artística. Justin y Hailey Bieber esperan su primer hijo. Por medio de sus redes sociales, el cantante y su esposa, la modelo Hailey Bieber, anunciaron con un tierno video que tras un poco más de cuatro años de matrimonio esperan su primer hijo. En la publicación se observa el avanzado estado de embarazo de Hailey, esto por el ajustado vestido que usó para el anuncio. Silvestre Dangonda hace So That en El Campín. El cantante Vallenato compartió con sus seguidores que su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín hizo So That en las últimas horas. Con dos décadas de trayectoria artística, el oriundo de Urumita promete hacer historia en su paso por Bogotá. Con un video en sus redes sociales y el artista agradeció a sus fans por apoyarlo. Desde el viernes pasado estamos So That, ya no me aguantaba más por darle esta sorpresa. Así que se los cuento, cuántas veces dije Hum, si Bogotá hablara y Bogotá habló los Samoa, viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales Mi Gente 3.0 te deja las producciones que están en tendencia. Por un lado, tenemos a Andréi Riobueno y Jason Jiménez en Tequila y Limón, producción que hace parte del nuevo disco del cantante. Por el otro, Esteban Rojas enciende los listados musicales con Demasiado Pa Mi, producción que hace parte de su nueva etapa musical.